Bueno, hay una combinada más, una última, va a ser muy corto para la situación, el METI más amplio, ese tramo cerca del hasta la bandera, así es que por favor no se despeguen, ahí va a ser más lo más amplio, por favor, gracias. Es tierra, es libertad, es trabajo, es comida, es educación, son cuestiones básicas que cualquier ser humano necesita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delegamos unidos, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡Vamos! 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 ¡Copala, copala, copala somos todos! ¡Copala, copala, copala somos todos! ¡Copala, copala! ¡Copala, copala, copala somos todos! ¡Copala, copala, copala somos todos! ¡Copala, 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 copala! ¡Copala, copala somos todos! ¡Copala, copala somos todos! ¡Copala, copala somos todos!